Hace días que te observo, he contado con los dedos Cuántas veces te has reído, y una mano me ha valido Hace días que me dijo, no sé qué guardas ahí dentro No sé por lo que veo, nada bueno, nada bueno Si salgo corriendo, me agarras pobre pues Si no te escucho, grita Tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Si quieres más pues, grita Te detienes miedo, a ella llorar, a romper el hielo No te cure tu silencio, suéltate y cuéntame Estamos para eso, para lo bueno y para lo malo Llora, llora y ríe luego, si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello, si no te escucho Grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Si quieres más pues, grita Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? No es sin motivo alguno, si te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio Que no es el cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras todo el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues, grita Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Contigo, no me agarras solo Con la gaspa, es que la mano se sabía, no me agarras todo el cuello Y si mira que la vers 서울 se le apagará Con la gaspa Cubión, buenas noches Seguro que algún despist� que estará pensando A mí me habían dicho que me tocaba bajar a las pales y claro que aquí dos tiparracos vestidas de negro con un piano, y hay algo que no cuadra. Bueno, pues sí, somos caras de palo, lo que pasa es que en otro formato. Un día nos dimos cuenta que teníamos un montón de canciones de amor, un repertorio amoroso muy extenso, y nos propusimos hacer un tratado sobre el amor, idea que abandonamos enseguida, dada la desastrosa bien amorosa que hemos tenido aquí Maestro Bumos y yo. Pero en todo caso sí que quisimos hacer algo diferente, las canciones estaban ahí, eran canciones, muchas de ellas muy conocidas, algunas no tanto, pero bueno, igualmente bonitas canciones, canciones de amor, así que nos propusimos presentarnos de esta manera. Esto fue un invento que parece ser que al final funcionó, hemos estado presentándolo por ahí durante este año, durante cuatro meses más o menos, en América completamente, y bueno, y no queríamos acabar el año sin presentarlo también aquí, ¿no? Decía, un tratado sobre el amor no, pero por lo menos que este concierto sirva como homenaje a la cosa más importante que nos vuelve en este mundo, que no es otra que el amor que sentimos por la gente a la que queremos. Gracias por haber venido y disfruten del concierto. Gracias. 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 Gracias.